Ha sido tendencia, me pareció interesante más allá de la noticia per se, es un poco ver bueno, cómo la sociedad percibe el tema de la belleza. Fíjense que hubo una polémica detrás de la portada que hizo Karol G para la revista GQ. Justamente ella expresó la decepción y su inconformidad porque cuando vio las fotos en la portada dijo, mira, esa definitivamente no soy yo, mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así, yo me siento feliz y cómoda en cómo me veo natural, ahí pues se ve mucho más delgada, ella tiene unas proporciones un poco más curvilíneas y bueno, ella manifestaba que ella se siente muy contenta como es y eso me llama la atención porque definitivamente en el ámbito en el que estamos, las redes sociales de los filtros, de cómo o cuáles son los cánones de belleza, bueno, la pregunta es realmente qué pasa en la sociedad, cómo nos perciben o cómo nos percibimos nosotros como mujeres y cómo se maneja hoy en día la industria de la moda y si realmente la industria de la moda ha tenido una injerencia directa, bueno, ¿esto qué sucede? He invitado a un panel de lujo, tengo a Isabel Fonseca aquí en el estudio, médico psiquiatra del Hospital Universitario de Caracas, psicoterapeuta de la orientación yunguiana y con una propuesta que ya la trajimos aquí de arte y psicología desde hace 10 años contar psicología a través del arte y Mario Aranaga, periodista y consultor en temas de moda e imagen, buenos días y bienvenidos a ambos, Isabel, Mario. Hola Shirley, ¿qué tal? Muy gracias a ti por invitarnos. No, por favor, Mario, ¿me escuchas? Hola, perfectamente, gracias Shirley, hola Isabel. Hola Mario, ¿cómo estás? Bueno, Mario, aunque tengo a Isabel aquí, quiero comenzar contigo porque quiero hablar de esta decisión editorial, ¿no? Del tema de la moda, de cómo, de bueno, cuando tú seleccionas una portada, ¿por qué es necesario editar una imagen de cómo somos realmente? Pero más allá de eso, esto se traslada a la cotidianidad, al teléfono celular que tenemos ahorita, al filtro que le ponemos. ¿Qué ha pasado y qué tanta incidencia ha tenido la responsabilidad de la moda en esto? ¿Qué ocurre? Mira, Shirley, yo voy a defender un poco a, bueno, a la industria y lo que yo hago un poco, o sea, además yo fui durante 20 años editor de una revista y editar las fotografías, retocar las fotografías no es nada nuevo y es algo que antes incluso exigían tanto las personalidades como las celebridades y eso, ¿no? Era un poco, digamos, como presentar la mejor versión de cada quien, ¿no? Yo creo que en este caso, si tú te pones a ver un poco, incluso el Instagram de Karol G, pues ahí hay un poco, tú sabes, de quizás querer pues meterse en la cola de la bandera de todo esto, lo que significa la inclusión, el apoyo la diversidad, quizás no lo siento tan auténtico, sobre todo pues de una mujer que evidentemente se ha intervenido el cuerpo, ¿no? Que es como un poco pues hacer de los filtros algo totalmente pues eterno. Entonces, sí creo, sí creo que cada vez vemos más presencias como que antes eran pues impensables en un desfile de moda, en un editorial de moda. Hay algunas marcas que lo están haciendo un poco como forma de diferenciarse, pero no nos equivoquemos, quizás eso sea un poco más de tendencia que de verdad algo que parta de una decisión como muy, como de verdad honesta, ¿no? Sí. Isabel, esto, ¿qué nos dice de la relación que tenemos las mujeres con nosotros, con nuestro cuerpo, ¿no? Fíjate la cantidad de filtros que hay. Aparte, no solamente que los hay, sino que los se utilizan, ¿no? Yo vamos allá de una revista, una decisión editorial, estamos hablando de la vida cotidiana. ¿Cómo es la relación o cómo cambia la relación con nuestro cuerpo, no? Fíjate, bueno, yo como que dándole vueltas a este tema, ¿no? Sí, yo también quiero aterrizarlo, ¿cómo lo aterrizamos? Entonces, fíjate, primero el tema de la belleza. La belleza es arquetipal, o sea, la belleza como valor. De hecho, está el mito ese de la manzana de la discordia, ¿no? Donde eran las tres diosas, tres de las diosas más bellas, Atenea, Afrodita y Hera, a través de un juicio de París, deciden quién es la más bella. O sea, que de alguna forma eso está en nuestro colectivo, ese valor. Ahora, el tema de que lo arquetipal se ha convertido en estereotipo, que es lo que a uno le preocupa un poco, ¿no? O sea, cómo de alguna forma, pues la belleza se ha convertido casi en una exigencia, ¿no? Pero además la belleza desde un estereotipo y todo estereotipo implica un molde rígido, ¿no? Entonces, en la medida que hay rigidez, hay poca salud mental. O sea, la flexibilidad habla de salud mental, la rigidez habla de trastorno. Y pues han aparecido una cantidad de trastornos y cantidad de elementos que nos hablan de que hay este tratar de llenar una carencia a través de la belleza, ¿no? Y se ha convertido además en poder. Y donde hay poder, hay imposibilidad de conectarse con la humanidad, ¿no? O sea, con lo que uno es, con las limitaciones, con lo que no es perfecto, ¿no? Entonces hemos tendido a una adicción a la perfección. En cuanto a lo que dice Mario, yo sí siento que sí hay una exageración, ¿no? En personas que de alguna forma marcan tendencias, ¿no? Porque cuando uno está en el medio y cuando uno vive de alguna forma de lo que implica la aprobación del público, pues entonces se convierte en un cano, ¿no? Y más en este mundo globalizado donde pues estamos en contacto con lo universal, ¿no? Lo que está pasando. Entonces sí habría que discriminar, ¿no? O sea, que de verdad hay en esto de que, ojo, o sea, yo voy por esa tendencia, ¿no? O sea, es un absurdo que la belleza se reduzca a una sola cosa o a unas formas rígidas, estereotipadas, donde la unilateralidad es lo que prela. O sea, eso absolutamente en contra. O sea, porque además la belleza, la belleza es una cantidad de elementos, ¿no? Que dan esta sensación de armonía, de simetría, pero además la belleza debe conmover, ¿no? O sea, esa es la belleza que realmente toca. O sea, y conmover significa que hay un movimiento emocional. Algo pasa dentro de cada uno de nosotros cuando ven algo bello, o cuando escuchan algo bello, o cuando leen algo bello, que es un poco el arte, ¿no? Y la moda es arte. Sí. Ahora fíjate, Mario, aquí hemos hablado del tema del cuerpo, ¿no? De que alguien quiere verse delgado. Vamos a hablar del tema de envejecer. Porque el tema, claro, del retoque de las fotografías, de la exigencia de las personas que son imagen pública, o incluso el propio editor, es que, bueno, ves la cara absolutamente de una persona, de una mujer ya de 50 años, 55 hasta 60. Oye, o un poco menos, ¿no? Pero, bueno, se le retocan el tema de las arrugas. Entonces, claro, una persona que no es figura pública ve que una persona a los 50 años no es real y que no tiene arrugas, no sabe que ha sido editada. Entonces, bueno, ¿cómo es la relación con nosotros, con nuestro cuerpo y con la moda, con las personas que envejecen? ¿Por qué la gente tiene esa resistencia? Eso también me lo va a responder. Ah, bueno, a que envejecer es un proceso natural. Sí, fíjate, Shirley, fíjate, Isabel, lo del edadismo es una cosa esa, ese, pues, como rechazar a la gente o de una u otra manera, pues, alejarla por su edad, más allá de por su apariencia. Es algo que cada vez se está, pues, incluso, pues, penalizando, ¿no? Yo siento que en eso sí la moda, la moda siempre ha adorado la juventud, ¿no? Y además ha idealizado la juventud. Es algo como inherente a esta industria. Yo lo que siento es que también la moda, que es tan fotogénica y además tiene tanta visibilidad, pues está ahora como un poco deshaciendo los caminos. Por ejemplo, ahí está la marca Lancome con Isabela Rossellini, ¿no? Que la contrata desde que era una mujer, pues, muy joven y la sigue contratando ahorita que es, pues, una mujer madura y plena, ¿no? Lo mismo pasa con el pelo gris, con las canas, ¿no? Ahora cada vez vemos más mujeres y más hombres que no ocultan las canas y que las canas se están convirtiendo, pues, incluso en algo, pues, de que tiene valor, ¿no? Entonces yo siento que los mensajes están comenzando a estar allí, que los mensajes se están escuchando, se están multiplicando, pero claro, son muy pocos en comparación a lo demás. Entonces en eso sí coincido que sí se está gestando sobre todo en otros mercados, quizás no en nuestros mercados tanto, pero en el mercado europeo, en el mercado norteamericano, pues, ahí hay un poco más de esa pluralidad, tan necesaria. A ver, Isabel, el miedo a envejecer. El miedo a envejecer, o sea, yo creo que eso psicológicamente tiene que ver con una psique adolescente, ¿no? O sea, una psique que se niega a evolucionar. Ahora, eso es un tema colectivo donde individualmente, o sea, porque colectivamente la verdad es que es pedirle un poco pera al olmo, siento, más allá de esos pequeños atisbos o esos pequeños esfuerzos colectivos. O sea, sí creo que es un trabajo individual el transitar la aceptación. Y todo transitar implica dolor, o sea, es dejar algo atrás, ¿no? Es dejar cualidades que tienen un valor. O sea, yo creo que sería absurdo restarle la importancia, ¿no? Que ha tenido la belleza a través de la historia como valor. Entonces, digo, es un trabajo individual, un trabajo de crecer y entender que todo crecimiento, pues duele, ¿no? Pero todo crecimiento también nos lleva a otra cosa, ¿no? Entonces, ¿cómo rescatar los otros valores? O sea, ¿cómo rescatar los otros valores que también hacen bello a alguien? Ahí está, por ejemplo, yo ahorita, Margarita Rosa de Francisco, ¿no? Haciendo toda una campaña en cuanto a envejecer, en cuanto a valorar ese deterioro, ¿no? Que implica la vejez, pero que tiene que haber alguna compensación, ¿no? O sea, uno supone que el que lo transita y el que lo acepta con todo el dolor que implica dejar atrás, pues debe tener una compensación, ¿no? Y la compensación, pues, es psíquica. O sea, ¿el envejecer es doloroso, Isabel, per se? Sí, yo creo que envejecer es dejar atrás, ¿no? Dejar atrás una cantidad de cosas, pero el hecho de que sea doloroso no implica que no vengan otras cosas distintas, diferentes, que no tienen que ver con lo físico, definitivamente. O sea, porque hay un deterioro natural y hay un envejecimiento, no solo en lo físico, hay un envejecimiento, o sea, en la biología interior y eso es parte de la ley de la vida. O sea, no, aunque luchemos titánicamente, porque lo que uno siente es que la cosa es titánica, ¿no? Que es desmesurada la lucha contra lo natural. Sí, pues, fíjate, está todo el tema de inyecciones de Botox, de, bueno, ojo, la cirugía. Esto no está mal si tú, pero el problema es, bueno, pero ¿cuándo aceptas tú que el tiempo, bueno, pasa? Que además llega un momento que es ineludible. O sea, por mucha cosa que te hagas, por mucho intentar retener o mantener, lo que pasa entonces es lo contrario. Hay monstruos. Uno lo que ve es monstruos. Momias por la calle, ¿no? Donde no hay alma. O sea, donde se perdió algo esencial. Entonces digo, es una opción maravillosa todo este tema cosmético, todo este tema de cirugía plástica, todo el tema nutricional es maravilloso, pero entendiendo que hay un límite, porque cuando se transgrede ese límite, entra el castigo, ¿no? O sea, para los griegos, inflación era híbris y la híbris es castigada. Y pensar que uno puede tener el tiempo y el envejecimiento, indefinidamente es híbris, es inflación. Fíjate, ahí viene Mario, desde el punto de vista de la decisión editorial, es bueno, tú has siempre premiado, por así decirlo, la juventud. En sus mejores momentos has retratado a estas grandes figuras, pero bueno, entonces esta gran figura se siente atrapada porque va envejeciendo, se inyecta, y entonces al final, bueno, no puede tampoco estar en esa portada, porque no es lo que era o lo que fue. Entonces, aquí el punto es, sí, bueno, fíjate el caso, por ejemplo, de Madonna, ¿no? Sí, total. Sí, 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 dime, te escucho. Tiene que ver un poco con la exigencia, sobre todo, a las mujeres, ¿no? Porque a Madonna no se le perdona, digamos, sus excesos, pero no importa cómo luzca, por ejemplo, Mike Jagger, que parece, digamos, un espantapájaros, ¿no? Nadie habla de la apariencia de Madonna, pero, perdón, de Mike Jagger, pero sí hablan de lo hinchada o destruida que puede estar Madonna, ¿no? Eso es algo que no solo en la moda, en el mundo del espectáculo, o sea, el castigo a la mujer vieja es triple o cuatro veces más fuerte que al hombre viejo, porque el hombre maduro es interesante, es atractivo, es, tú sabes, es incluso misterioso, pero la mujer vieja es desterrada, no hay trabajo, no luce bien, sencillamente. Entonces, digamos, no hay que ser como tan cándidos para pensar que estas cosas son, ¿por qué se hacen, ¿no? Un poco, y no justifico, o sea, yo soy un gran admirador de Madonna y soy el que primero resiente su apariencia, ¿no? Porque es una mujer que ha hecho tanto por el mundo del espectáculo y que ahora se critique tanto por su apariencia, no me parece justo, ¿no? Pero bueno, ahí está, ¿no? Y ella misma se expone, pero es algo que tiene que ver con lo que prefieren las audiencias ahora. No, no, no en vano, fíjense todo ese, el clan de las Kardashian, que son unas mujeres que además han adoptado una estética que no les pertenece, que es la estética afroamericana, y la han hecho, pues, la estética como más globalmente, pues, buscada, esa cintura estrecha, aquel, digamos, aquellos glúteos exagerados, o sea, es un poco, hay que observar también todo lo que está pasando, ¿no? Y ahí viene el tema de la dismorfia, ¿no? Claro, y ahí viene el tema de la dismorfia y de trastorno, y pues, la dismorfia es una alteración, ¿no? Es una alteración de la imagen corporal, hay una preocupación excesiva por algún defecto, ¿no? Pero además algún defecto que puede ser real o imaginario, inclusive, ¿no? Y eso además está acompañado de conductas repetitivas, compulsiones, por eso mucha gente ha hablado de que esto puede ser un trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? O sea, en cuanto a la idea del defecto y compulsiones para calmar la ansiedad que produce ese defecto. Entonces, gente que se pellizca, gente que compulsivamente va al dermatólogo, a los cirujanos plásticos, que se camufla, o sea, maquillajes excesivos, se rascan. Entonces, incluso ese rascado excesivo compulsivo puede generar alguna alteración a nivel físico, pero sobre todo la comorbilidad a lo que está asociado, ¿no? A depresiones, a intentos suicidas, el porcentaje de intentos suicidas en pacientes dismórficos es altísimo, sobre todo en la adolescencia, ¿no? Porque por esta necesidad de pertenecer, ¿no? Que tiene el adolescente, entonces por supuesto esto aparece allí y se perpetúa, ¿no? Generalmente para que lleguen los pacientes a los psiquiatras pasan un montón de años. O sea, pacientes primero porque por vergüenza no han hablado al respecto, pero además porque donde acuden es a los cirujanos plásticos y a los dermatólogos. Entonces, ahí es donde tiene que estar el médico general o el médico muy pendiente, ¿no? Porque empiezan a hacer yatrogenia, lo que nosotros decimos que es yatrogenia, que es un daño al paciente, ¿no? En vez de ayudar empieza, porque entonces compulsivamente van a los cirujanos, nunca están contentos, los cirujanos pueden entrar en en actuarles, la angustia al paciente. Entonces empiezan a operarlos, la compulsión o hacer tratamientos cosméticos, cosas que transgreden, ¿no? Lo que se ha permitido, pues lo que el cuerpo permite, entonces empieza. Pero eso, es importantísimo estar muy pendiente de esas cosas porque existe, es alto, o sea, no es tan bajo el porcentaje de pacientes dismórficos que están absolutamente metidos o inmersos en su preocupación y en su angustia con respecto a su aspecto físico, a su cuerpo, ¿no? Bueno, parte de la intención del programa, como dices, Isabel, bueno, creo que es muy difícil pedirle a la industria de la moda que, bueno, que cambie sus parámetros, ¿no? Pero, desde el punto de vista, Mario, es, bueno, cómo la industria también puede acompañar a lo que, bueno, es la salud mental de la gente, porque la gente se quiere ver, o sea, es un referente, es aspiracional, pero es que eso no es la vida real. Entonces, la pregunta y la decisión editorial es, bueno, ¿yo pongo algo que no es real o yo más bien acompaño a esa audiencia en su día a día? ¿Qué decisión editorial tomarías tú? Y luego le pregunto Isabel. Sí, eso irá cambiando, ya está cambiando, o sea, si tú ves, digamos, las publicaciones, todo esto que ahora se hace a nivel de plataformas digitales, ya hay pluralidad, quizás no tanta, eso irá, digamos, como permeando, pero yo sí creo que ya las voces están, o sea, estas nuevas generaciones se aproximan a la imagen distinto, se aproximan al referente distinto, ¿no? Yo creo que igual, pues, no, o sea, no es lo mismo que pasaba en los 80, en los 90, o sea, esto ya es un poco más, hay como, sí, hay otros, otros protagonistas, quizás no los más referenciales, pero hay otros, y eso es un avance, ¿no? Isabel, para finalizar, ¿cómo nos reconciliar? No sé si reconciliar, pero de alguna manera, en qué punto uno toma conciencia que, bueno, que ese es su cuerpo, que uno envejece, que uno tiene quizás más curvilínea que otra, ¿cómo trabajar, digamos, esto que forma parte de la salud mental a largo plazo, ¿no? Porque, como tú dices, bueno, esto va a llegar, ¿no? ¿Cómo nos preparamos para ello? Oh, una pregunta más fácil. Y con poco, no me queda, no me queda casi nada, pero... Eso es un trabajo de vida, o sea, yo siento que eso es un trabajo de vida, o sea, y ojalá yo tuviera la respuesta, o sea, ojalá existiera una respuesta absoluta, ¿no? O sea, siento que es un trabajo individual de uno con uno, realmente, de transitar cada etapa, ¿no? Y de transitar cada etapa lo mejor que se pueda, y entendiendo que cada etapa tiene cosas que valen la pena. Yo tuve, bueno, yo estaba recién dada a luz y tuve un terapeuta en ese momento que tenía 85 años, que fue Rafael López Pedraza, al que quise un montón, y Rafael decía, a los 87, este es el mejor momento de mi vida. Ahora, para llegar a eso, hay un trabajo individual, pues de día a día, de verdad, ¿no? De realmente poder aceptar, a poder aceptar los tránsitos, aceptar la vida como es, no como uno quiere que sea, ¿no? Y como uno pretende controlar algunas variables que son incontrolables, y el envejecer, pues, a menos que uno se muera, es incontrolable, es ineludible. Entonces, ¿cómo hacerlo? No lo sé. O sea, creo que es un trabajo muy individual de interiorizar, de conectarnos con las otras cosas, con los otros referentes, como dice Mario, ¿no? Y también que la belleza física es fugaz, ¿no? Hay otro tipo de belleza. En el cuento de Eros y Psyche, Afrodita, que es la diosa de la belleza absoluta, física, de la juventud, tiene envidia de Psyche, ¿no? De la belleza de Psyche. Y Psyche tiene que ir al inframundo, y el inframundo como metáfora de la oscuridad de cada uno de nosotros, Psyche tiene que ir al inframundo a buscar la belleza de Perséfone. Es que es una belleza distinta a lo afrodítico, ¿no? Ahora, eso implica un trabajo individual donde cada uno de nosotros tiene que comprometerse, ¿no? Y empieza, no cuando llega la belleza, empieza desde mucho antes. Empieza desde siempre, y ojo, sin posturas unilaterales donde no hay, entonces, hay una entrega absoluta, ¿no? Uno puede cuidarse, uno puede realmente tener la belleza como un valor, porque lo es, y lo ha sido a través de la historia. Ahora, el tema es dónde paro, ¿no? ¿Dónde está el límite? ¿Dónde está el límite que me va a permitir, además, ver hacia adentro? Bueno, yo tengo que despedirlos, ha sido un gusto tenerlos, Mario, periodista. Gracias, Shirley, gracias, Isabel. Gracias a ti, Mario. Isabel Fonseca, médico psiquiatra, me ha acompañado. Isabel, ¿dónde pueden...? Bueno, Mario ya sabe en las redes, Mario Granaga. Isabel, ¿dónde te pueden ubicar? Arroba Fonseiza. Fonseiza. Ahí pueden ubicar a Isabel. Bueno, yo tengo ya que despedirme.